...común es de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros elegidamos, lo que hacemos es tratar de ver el cuadro de situación que presenta el conflicto para que las soluciones que adoptemos de alguna manera sean de satisfacción de la mayor cantidad de ciudadanos que tiene justamente la Ciudad de Buenos Aires. Pero había una pregunta concreta, reiterala. Sí. Lo que nos pasa siempre, a nosotros lo que necesitamos saber no nos contesta. Yo quiero que usted me conteste, ¿cómo nos van a sancionar y dónde se van a cumplir esas sanciones? Bueno, mirá, en cuanto a la sanción, esto va a ser en sede judicial, porque a vos el policía te puede, digamos, llevar adelante un acta contravencional en el caso de que haya algún tipo de problema, puede llegar a derivarte a sede judicial, puede inclusive hasta pedir la participación del propio fiscal, la policía, para que haya todas las garantías que tiene que guardar el proceso. Pero en realidad, como decía anteriormente el diputado Oliveri, a pesar de que vos fíjate que somos de bascada distinta, en esto creo que coincidimos, quien va a fijarte la condena va a ser un juez donde vos vas a poder discutir con el juez si llevaste adelante una contravención o no. O sea, que están dadas las garantías. O sea, ¿cuál es la sanción que ustedes han dictado? No, bueno, las sanciones van desde lo que puede llegar a ser trabajo comunitario, que son las más, una amonestación, hasta lo que puede llegar a ser una, bueno, lo que pueda llegar a fijar el juez. ¿Tú te preguntarías de arresto? ¿Tú te preguntarías de arresto? No, 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 es la máxima pena, la máxima sanción que se fija para gran parte de la figura del Código Contravencional. Pero yo te quiero aclarar con esto, que vas a tener junto con el juez asistencia de abogados de la Defensoría a través del Ministerio, digamos, del Ministerio Público, hay una cabeza del Ministerio Público que es justamente la Defensoría. Vas a tener Defensoría si vos no tenés posibilidad de que te asista un abogado nombrado por vos, o sea, esto está planteado ya en la Organización de la Justicia de la Ciudad, y vas a tener todas las garantías del proceso, con lo cual acá ya se dejan de lado todas las arbitrariedades y las penurias por las cuales se han pasado ustedes. Por favor, una preguntita, le habla Sandy. Sí, Sandy. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, nosotras lamentablemente no tan bien, lo hablo por toda la lucha que tengo después de todo el tiempo. Si no te creas que para nosotros es un tema fácil. No, no, yo no creo, no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que conteste, si es posible, en concreto, esta pregunta. Si la Policía Federal va a aplicar, como aplicó el Código Contravencional, que podía haberlo hecho, las nuevas leyes, de la manera eficientemente que lo ha hecho, y en qué, concretamente, ¿cómo acusan a una persona que está ejerciendo la prostitución? Concretamente, ¿cómo usted prueba a alguien que está haciendo la prostitución en la vía pública? Bueno, mirá, la oferta y demanda de sexo es bien conocida porque creo que gran parte de las imágenes que nosotros vimos en televisión durante prácticamente este año, desde el 10 de marzo en adelante, que antes también existían, pero lamentablemente cobraron visibilidad a partir de la aprobación del Código de Convivencia, son justamente las figuras que van a ser claramente atacadas con el artículo 71 que estaríamos aprobando hoy. ¿No puede tergiversarse el ser travesti y asociarlo a todas que no puedan ejercer la prostitución hoy? No, yo lo que te estoy diciendo es que la figura que estamos aprobando nosotros en cuanto a la prohibición de oferta y demanda de sexo, para sí o para terceros, en el espacio público, para que sean gráficos y todos nos entiendan y también los televidentes nos entiendan, no se van a ver más las imágenes que nosotros hemos visto durante este año, desde el 10 de marzo hasta la fecha, de marzo del 98 hasta la fecha, que justamente era lo que despertaba.